Mecaje puerco Pelé Hombre que está poniendo esto en brosca Aaaaaah Yo estoy broadcasting Aaaaaah Vamos Vamos a meternos Un poco de esto Ahorita nos caemos los dos ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? Mira mecaje Si mamá no se ve bien buena Estoy que me dan una galleta y me muero No, yo también Mira Ah, jureando, jureando No, eh, eh Él me dio a mí Yo estaba broadcasting Eh, yo estaba broadcasting Mira Mira A dormir todo el mundo No tengo tónico Si no tengo ni vida Me salió aquí conmigo Y yo creo que no se ve Ah, no No, 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 no No Yo tenía que ir a alguien No Ah, pero qué cojones, bebe Dale, beso de nuevo, dale Dale, subo pa' acá Dale, subo pa' acá No, eso es porque me dio Ah, qué hostia Hola, aquí, aquí ¿Dónde fue? ¿Dónde tú me...? Oye, el que yo estoy buscando El que yo estoy buscando es el del escopetazo Ay, weón No ¡Suscríbete! A ver, A Jesús da le trépate rápido A ver sus dúces... A ver, a ver... Oh, Dios! Aguí antes se muñendo. Aquí estoy escondido, ¿no? ¡Cabrón! Pero es que no me dijo el nombre de quien era. Nunca dices nombre de mí. ¡Ey! No, 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 no. Si puedo brincar de aquí, voy a caer en el caballo ¿Quién caño ahí? Deja ver si puedo brincar de aquí, voy a caer en el caballo ¡Vamos! Ya, olor ¿Cómo hice? ¡Ah, caí en el caballo! ¡Ah! ¿Ya? ¡Me cagré, ¿todó? ¡No me cagré, no! ¡Ah! ¡Ah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, me dispararon, me dispararon, ah, ¿qué estoy disparando? Me debía una. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿De dónde salió Kowalki que estaba por allá de los desaparecidos? ¡Ajá papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vuelve loco esta mierda! ¡Coño, ahí por poco! que muerco acaban de tocar las armas hey cabrón esto se me cambió a primera persona no se pelearla así ahí, ahí, ahí hey, hey, hey diablo hey, 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 hey tú empezaste, habla claro no, 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 tú venías con la azúcar para encima de mí, papá no, 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 yo estaba, yo estaba yo estaba, yo estaba, yo estaba iba a tratar de bajar a alguien de la jiba y tú vienes, tíme de un bajo con un machete en la mano me odí bien, cabrón que pudo este, yo lo tiré primero yo no sé, cabrón, para dejarte para ti vamos, los agiré el aire no se ponte no te maten no hay que tirar peace exacto, no creo que te mueras Kevin, cámchanos no, 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 no puede ser que me mueras porque tengo la vida a mitad ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Ah, cabrón! Esto que le sube el range Eh, no, puedes cambiar si quieres usar la mira o no ¿Verdad? Pero ¿y por qué me...? Ah, pues para decirse Pero ¿por qué yo tengo un puto water level? Si yo no estoy aquí metido comprando ¡Ah, cabrón! ¿Pero de dónde tú saliste? ¡Ah, si es colwhaski! No es... no es mojomi ¡Espérate, tío! ¡Maricón, el cabrón de la team no me sacó porque hay que maté a alguien y estoy adentro metido! ¡Ahora están muertos ahora! Me salió un bonti, yo creo que es tuyo de nuevo Ya lo tengo Deja a ver si es verdad No, 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 no a mi caballo se lo acabo de llevar al tren quitate de la vida perico maricon esta mierda no quede ni brincar las putas perjas ni nada eh yo puedo vender mi mercancía 150 ya no se cuanto vale el capo de 100 va, tienes que comprar este primero en mediano y despues comprar este el otro ya sabes, hay cosas que puedo hacer para obtener esa arma solo a tus especificaciones let me know put some sots on that if you're interested te di en el pecho tambien ah puñeta si estaba disparandote por la que no era ah pero es media lenta tambien como la otra verdad como that's a wise investment si pero tiene una ventaja de que no esta usando mira si la, lo de la mira pero que no te viene el cocote me jodio la pistola esta me jodio la pistola esta me jodio la pistola esta siempre es buena siempre es buena una montaña de la munición bueno vamos a usarla en en primer persona creo que aquí jugar en primera persona no me gusta mucho ok cuando vaya a agarrar y la persona te leo en primera persona estoy bastante habilidad en la costumización me jodio la pistola va a la punta va a la me jodio la jodio la Pero tiene mira telescópica No, no tiene la mira telescópica No tiene ninguna combina telescópica Eh, sí, tengo la hauling esa, la Always good to have a full stock on the ammunition Voy, voy A ver, déjame al escaballo, a ver a ti Ah, cabrón, espérate Eh, me puse ahí primera persona Mira, ¿verdad? ¿Qué están viendo con la mira, verdad? Espérate, que hay un maricón disparando No, estos cabrones están activados ¿Qué vas a estar disparando? No, para que entiendan por qué no lo podemos hacer Primera persona Por eso, decime Si ya veo que apunta como que Rápido No, no Mira el mapa En las traiciones, vas aas arruind和 Mira el mapa Mira, con la crucecita tuya del mapa Vas a poner el muñeco Pa' donde está el enemigo Ejemplo, cabrón Vas a poner la La flechita arriba La pones chicos fue que te metiste en el mismo medio donde Carlowski me esta mandando y creeme que si te mueve te voy a mandar porque el esta ahi ah estoy sin vida ya no tengo ni carnes ni nada mira para allá eso solamente no lo usas para viajar cuando vayas a coger automáticamente te cambian la cámara y la pones en tercera persona eso solamente es una primera persona yo la uso para que vayas ya chiste cajo tiene una puntería que yo no se de donde la sacan gracias déjame practicar la cia a ver practica a primera persona y que el que te impare cajo el que trata de vayar maricón macho eso es difícil ahora mismo ni lo veo de momento sale y pum un tiro y me morir vete pa el carajo verdad maricón macho pero cuando como que el muñeco coge pa el lado porque se mueve mas rápido de lado a lado cuando quejean cuando quejean papi la gente quejea en primera persona y no te quejean en tercera persona cacho yo es que yo no puedo cabrón cazándome cabrón cazándome por ahí cacho pero lo que no veo no me gusta no me gusta no 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 por eso te digo se siente bien como te dije cuando vayas a te pones en primera persona a a a cabrón este maricón está al frente mío y yo ni lo veo ya voy a dejar de ir gastando la express de esa pistola cabrón parece que pero a donde vas mata cabrón pues si es que esta mierda no la el muñeco le duele pa coger y coge venga coger como pa el lado en vez de pa delante ah que hostia ah no escucho como es el de apuntar el de mirar pa el lado lo que vas no vas a tocar nunca la x porque tu no te quieres mover pa tú lo que quieres es moverte de lado a lado lo que vas a buscar es ese hasta el cara madrón ya me está encontrando con tu espada jajaja en este momento sin cura la de moverte pa los lados y el de controlar la mira pues te pones a buscar el tipo donde está cuando lo localices dejas ese modo lo dejas quieto no te estás hecho no te pongas a tocar la mira y con el mismo zoom que está el de lado a lado tu vas a esperar como que el timing como que aquí cuando voy pa la derecha pum me puedo dar pum y ahí es que tu vas a dispararlo me estoy enseñando un beijo un tiempo que no te hay con tu teades jajaja jajaja pero a ver a ver cuando voy cogiendo como que el carro es muñeco cambiate como que cuando vayas a coger cambiate 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 me voy a dar la familia ah 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 papi ya tengo express si ya la puedo sacar eso es lo que practico y eso pero no me gusta mucho el eso es lo que yo tengo la policía ahora hay para como te dije puedes preguntar su la cagolki él le usa nada más para limpiar también si es para ir a limpiar o sea el punto es que lo veas y para dispararlo o sea moverte de lado a lado no es porque te pongas a coger cuando lo mata se cambia ahhhh ¡ahhh que no lo veas no lo veas no lo veo ¡Chacho! No lo juego no lo veo no lo veo en lo que doy vuelta disparo no lo veo me me cabrono todo ching ching pesele ok no no es puesta no es puesta meteren como te digo a la palanca ¿esta el te vas a que dale el agua al cogido ching Ah, espérate, cabrón, wey Ah, pero ya son dos ¿Qué, qué? Está el tío bien pelado ya Tengo ciento y pico nada más ¿Un qué? Sí, me voy a escuchar un carajo No, pero hay alguien más atrás Se me perdió coño aquí de la vista ¿Quién me mató? Hay un tipo aquí que no es del equipo Espérate, espérate, no me mate No me mate No me mate que hay otro Ah, el tipo está por ahí dando escopetazo Donel Leone Sí, hay uno por ahí Cuatrocientos cuarenta y nueve El level Es cuatrocientos cuarenta y nueve El level, maricón Ah, pero debía abrir el crack ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Está, eh, Downer de Leone Ahora se va, ahora se Voy a practicar con él Sí, porque veo muchos puntos rojos, cabrón Ah, ok, ese no es Yo lo sigo ahora Sí, porque es el único A menos que ya Chuse tuvo que haber entrado Ah, no, maricón Ahí llegó, ahí llegó Atrás Yo venía ahora, puñetas Ah, ¿qué venía de esto de fuego? O explosiva Toma, cabrón Ah, salió aquí al lado Salió atrás otra vez Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Cabrón, me tiró un flechazo desde allá Allá abajo salió Ya lo pillé, ya lo pillé Ya le pegué un tiro Toma, qué jodido en buste Ni siquiera lo estaba viendo Si es que te digo Que tú disparas Y eso es como la película De ese... Ay, espérate, espérate, espérate Cabrón Ay, espérate, ay, espérate Cabrón Le pegué más de cinco tiros Ese tipo no ha movido, sabe Mira, salió rápido ya Está aquí conmigo Está aquí conmigo Está aquí conmigo Ah, puñeta, me pegó la flecha de fuego Qué clase de cabrón Está usando el DERA Están las vías del tren Lo malo es que cuando me quema El muñeco deja de disparar Téjalo quieto Que le vuelvo a andar con ¿Dónde está ese cabrón ahora? Eje Mamabicho Me mató el caballo, cabrón Ahí viene por mí, viene por mí Mira, a ver, así, tachos Estos son de serdera Y para pegar Las flechas Me mató el caballo, cabrón Me mató el caballo, cabrón Como seis, cuarenta de cuerda A ver cuánto no siento Bueno, pero si juegan como él Pero bueno, he visto cuando tú vas Ya tuve meterle las palas expresas Y eso, eh, 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 hizo una pose Aparece Juegos 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 va para donde el que está antes de camisa blanca está detrás de la piedra, está detrás de esa piedra blanca no papi estás aquí aún acabo de ver, acabo de darme cuenta que la flecha es la curva pero hay unas flechas que persiguen, no? chico porque usa el DERA y cabrón, tiene una carta mejor a la última y tú puedes marcar con el DERA y desde bien lejos te cagrón, se paga todo cortado tiene balas de fuego ahora corta joder escoberto déjame ir a buscar balas que me estoy quedando sin balas me pegué como sin coste yo, me voy a pegar como sin coste yo ¡te cagrón, paja! no, no se le peguen, no se le peguen, no se le peguen eso es lo que quiere, porque ahora está con las chocon de fuego lo mataron, le mató Se metió para el film Se metió un tiro Yo tengo, eso es lo que hago, pero no lo veo ya ¿Será que se le están uniendo? El severo ese El que hace hato está tirando ahí con flechitas de fuego Llegó otro, llegó otro El otro es 300 Son panas, son panas, ahí está Cuñeta, viene por mí, yo creo Yo no sé con qué carajo me dio Pero es un tiro me bajó toda la vida Ese cabrón que llegó ahora Puede que juega un poquito más que este Yo no sé con qué carajo me dio Para que yo la había pegado Está en la casa, en los bajos Dándole la vuelta, cogiendo Están para allá abajo Iban para la parte de atrás de la casa A ver, a ver, a ver Chiqui, la mano es que la jodida Mierda de vaya a esta, no me deja ver Un tiro a uno Qué cabrón, mano Fíjate conmigo Sigue, sigue bajando pa' acá No, no, ahí está uno pa' acá Sigue bajando pa' acá A ver, María, se vuelve y se queda a Tokia No, 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 no se pegan mucho El cabrón tiene el jodio arco en el próximo Es una mierda El otro es una mierda, el otro es una mierda también Cuidado El caballo Que yo quiero ir con las copetas Estamos viendo atrás, estamos viendo Que yo quiero ir con las chicas O sea, costó, como que son Construir No, 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 no No m Waldorf Dale, que está cagado aquí, está cagado Vamos a caer en un grupo de zombie, es que es el break No, aquel yo creo que se está metiendo ahora para casa por él, porque es que no lo veo tampoco Está dentro, hay un adentro Pues ese tiene que ser el del arco El del arco está en la casa ¡Toma mamabicho! Me metí para allá adentro y lo partí Ahora ustedes son los cus, están buscando a favor, no sé cuál es la casa Vamos a hacer una disputa entre clanes, perdiste la vida ¡Anda pa'l carajo! Me metí un cuna en el casco Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, está adentro Se explotó contigo el mamabicho ¿O no? ¿Dónde te está? No te veo, no te veo en el mapa, huele bicho, si no estás en el clan Cabrón, como que no tiene el clan No tiene el clan, todavía no tiene el clan, cabrón Cabrón, sí Estoy aparte Que jodía embuste, cabrón ¿Qué jodía embuste, cabrón, 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 cabrón ¿Qué jodía embuste, cabrón, 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 cabrón? No, está por los árboles Ahí yo también le metí a uno Vamos a quemarle, espérate, espérate Cuidado, cuidado, cuidado Dale, zúmbale, zúmbale Oh, me mató, no lo vi se metieron ellos tienen caballos ahora si, 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 si está aquí está ahí mismo si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si, si si, 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 si si, si, si Ese cabrón no se la acaba el de leer ahí. Ese cabrón no se la acaba el de leer ahí. Ese tipo no se la acaba el de leer ahí. Mira, yo me voy a ir. Mátese a ustedes. Yo no voy a ir por el carajo. Mira, yo me voy a ir. Me voy a ir todo aquí. ¿Sabes? 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 Mira aquí, hermano. ¿Qué pasó, guapito? Yo también tengo balas explosivas, cabrón. Ah, me tumbó. Con un fucking flechazo la clica a la madre. Con una flecha, maricón. Ah, como. Tiene una escopeta de esa doble bar. Sí. Doble bar. No, papi. No, esta gente está trampeando. Esta gente está trampeando. Sí, se mataron a los dos a la vez. Esta gente está trampeando. A uno no se la acaba el de leer. Eh, pero si no, por más que sea, se tiene que acabar el de leer. Tenga las cartas al máximo. Y el otro, que es Yango Dao. Se lo hago como si tuviera para abajo. ¿De qué carajo me tiró aquel? Es que tú mataste porque eres mamá. Cabrón, ¿cómo vas a decir? Si ya estaba muerto. Una casa. ¿Por qué te mato? ¿Qué carajo me tiró? ¿Dónde están los otros? Ahora vamos a salir. No, ahora vamos a salir. ¿No se fueron? ¿Para que asallaron? Se fueron, se fueron. Se fueron, se fueron. No, esa gente estaba en paz y a mí se me acabó el dera y es menos nada. No, no sabré decirte que hay muchas cartas en esta jota, cabrón. Ahora mismo, yo tengo una carta aquí que si la mejor es máximo, cabrón, tú puedes estar apuntándome con el sniper. Fija mente la cabeza, si yo prendo mi dera y tú no me puedes pegar ni un tiro. Ni con las cometas ni con nada. Ah, obviamente, cabrón, en algún momento sin el cabrón hay un tiro. Dale, dale. Dale, suave. Dale, suave. Voy a tener que irme después a recoger plantas, maricón, para hacer tónico a todo lo que da. Uy, ni se jodió mi cora, hermano, yo no sé por qué carajo. Voy a tirar una misióncita aquí para abastecer la mesa. Para que por lo menos vaya llenándose para mañana. tres de la mañana. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Cuál es la mejor? Buen día, carador. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están gajillas? ¿En serio? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, maricón! ¡Se salió el waypoint! ¡Qué hostia, mano! ¡Qué hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apú, amén! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apú, amén! ¡Suscríbete! ¡Eres un proceso es lo que nos da grabando! ¡Qué hostia! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! en serio cantillo de puta uno nada más ahhh estamos ya en el pantano ¿verdad? si sacaste el waypoint 2 yo lo habia dejado cinemático por eso yo iba a cinemático y no se ahora esperate donde estoy de esto sandéni cabrón si yo decía que a sus caballos aquí es el de pepo cocodrilo cocodrilo cabrón ayy 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 caballo me tiro contra el piso el cabrón porque está pisando yo el cocodrilo me voy a ir metiéndome por aquí No me importa, no me diga que no me diga. el carcó podrido Y ya está, ahora por aquí siempre hay mudos cocodrilos y no hay ninguno. Y ya esto se está poniendo a veces como bueno, ya que es un cajón y muy malo. Ni adentro el agua. Ni adentro ni afuera. Ni adentro. Ni adentro el agua. Buenas tardes Tengo dolor de espalda y estoy por acá atrás Ya mismo me voy para allá Para Anóvel A buscar este bizonte Esos tienen grasa yo creo también no chocarte no 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 Gracias. 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 Todo lo que uno se tiene que joder para buscar las putas balas estas y en 5 minutos las gastas todas No, 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 te estoy de esto, estoy tirando ahí peita a ver si para gastarlo si esa mierda no sirve Siempre puedo matar como 5 De Dios Se va a morir, si Cabrón vino de espalda y me ha metido un Que no me jodas No te quiero ni, no te quiero ni para que Chris te mate, hijo de puta, imagínate. Deja que te pudra ahí. Ahora está lloviendo. ¿Qué, qué carnada tú tiraste del... Predator, Predator. Predator. Vamos a ver si sale algo por ahí. Pero por aquí no, casi nunca sale un... Más que cinco patos pude conseguir. Dale, dale. Vamos a ver. ¿Qué hora es? ¿Cómo a qué hora lo cambiaron? Yo no venía para acá. Hagamos suave. Dale, suave por medio. Aquí era que yo quería pararme. Tim Feli. Este es el que me consigue la dinamita. ¿Qué le pasa a la puta cajeta? ¿Qué le pasa a la puta? ¿Qué le pasa a la puta? Genial con eso. ¿Pero confíenme? Es que me voy a cagar en la puta madre. mhm it's all yours yep ¿Qué será que el campamento está lejos y no me sale la cajeta? No me jodan ¿Qué es eso? ¿Hay el gong kit? ¿Hay qué? ¿Hay el gong kit? De verdad que no sé. ¿Dónde está en el...? Eh... en el tipo este que te vende cosas. Este no sé. ¿Dónde está ahora? En Emerald Ranch estoy todavía. Estoy por ahí. Estaba matando una... Vale cinco de oro. Cinco de oro. ¿El qué que tú dices? El kit de... El kit de... The Hire Gunman Kit. Es un kit como de... Vale cinco de oro. Cinco de oro. Quiero llevarle esta al buche, hermano. A Banjoe. No, Banjoe no está lejos. No. 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 No, lo que tenemos que ir a Madame Lazare ya casi. Sí. Yo tengo ya... Una... Dos colecciones tengo. Completas yo creo. Y si me puse a buscar ahí, te dice... Tantas de tantas, cincuenta de cincuenta. Tengo... Pero... Vete ahí al cartero. Y... Chequea a ver si te dice como para... Enviar un e-mail. Y si tienes una colección completa ya... Ahí te aparece como para... Para enviarla. No sé cómo hacer eso. Y yo quiero saber... Pues qué puñeta... La carreta... No me la... Quieren enviar... Me cago en la opción. No. Ah, si todavía se está llenando de eso... Maricón. Déjame llevar el venado allá. Clases en el Careñemas hoy. Me he olvidado de eso. A pie. W, yo llevo un venado tres estrellas, maricón. No sé. No hay caballos por ahí para jugar. Pero no sé por qué carajo. Maricón me está diciendo que me vaya por otro lado. Allá vamos a la puta cajena. Cuando siempre la llamo a él. Me cago en Dios, puñeta. Voy a tener que cambiarme de logis. Más chungos. Me cago en el vaco. Cuando yo te desgaste. No sé por qué carajo. No sé por qué carajo. No sé por qué carajo. Socorando. Te lo saco. No sé por qué carajo, carajo. No sé por qué carajo. el caballo el tipo diabo, si lo pudiera coger pero este ya tiene los 15 de oro? ah si, si dejame llevarte este venado allá voy a ir para el campamento a ver si consigo si consiguiera un caballo tienes que ir donde ella primero yo fui ya tengo que ir a comprar la bolsa a comprar que? la bolsa por eso, pero le compraste el trabajo? no, no por eso no he comprado nada ni nada por eso no le has comprado el trabajo todavía? no de carajo puñeta naricón mira la puta mesa allá atrás cojones tu llegaste yo te voy a buscar naricón para que? y yo buscando la puta mesa y yo buscando la puta mesa a ver donde estamos pero donde estan el carajo bueno bueno aunque ya no necesito la cajeta ya esta bastante lleno pero es capaz que ahora la llamo y me la tiran paga aquí es que le voy a meter un dinamita no algo esta pasando me voy a cambiar de lobby para el carajo dale me invita no 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 te queda en un desto monta a Chris despues que desto lo mata te lo lleva y el va a ver un momento que se va a parar va a salir cogiendo y vuelve y lo mata y te pone en butcher y vuelve y lo mata cuando lo monte pues yo creo que era que lo habia chocado y se paro esta quedando vacio el lobby no 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 lo no 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 Y ya está. La musiquita es lo que uno consigue. 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 me llevo a alguien me llevo a alguien me llevo a alguien me llevo a alguien voy a chequear si me dejo solo solo lo que quería si 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 aquí me quedo un gatito para ver si me sale un legendario si 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 aquí hay que haber un mapa del tesoro me salió una... un corillo aquí para matar siempre que uno va a ser largo te ponen algo para que te entretenga pero se supone que ya este todavía bebo para allá arriba donde yo te marque si pero no la vi mano creo que donde yo te marque creo que estaba un poco más para arriba tenia que buscar por ahí por el data pero voy a chequear porque bueno, me la conseguí una de estos antiguos un nivel 108 ya papito no 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 que ospera goño 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 que ospera go que ospera go que ospera goño que ospera goño que ospera goño que ospera goño que o que ospera goños que ospera goño que ospera goahon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está tu dinero! Tengo que hacer otro bounty Entonces Yo hablo aquí hay tres maricón ¿Tres qué? Tres cabrones No sé si te llegó la foto No Yo creo que estos cabrones vienen detrás de mí Puñeta ¿Por qué no me dejan enviarte el mensaje? Me cago en la puñeta ¿Estás por la cajita ahora, bro? ¿Estás por la cajita ahora, bro? ¿Estás por la cajita ahora? ¿Estás por la cajita ahora, bro? Toma, patrón y Poppy ¡Vamos! Fue la virgen puñeta Paso No me dejaba subir por un lado Pero doy la vuelta Y cuando cojo la curva Por el puto mismo lado que no me dejaba subir Me dejó caer Eso si que esta cabrón Marico Cabra por aquí que me deja treparme ¿Vamos? anda para el carajo la hora que es me he fijado ven esa en serio en la 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 ¡Gracias! Yo tengo una misión amarilla, maricón, que se me había olvidado. Esta es la última, yo creo. Neta, pero yo estoy volviendo a subir, maldita sea la madre, los penados. Está hablando pendeja, ¿eh? ¿De qué tú estás hablando pendeja? Está hablando pendeja tú, cabrón. Pues la verdad parece que... ... 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 Se supone que le salga Yo estoy donde estábamos Donde ustedes estaban peleando ahorita, donde empezaron las peleas En Rose Quiero decir No es donde le formamos un Krikal Tu kiki Me dio el caballo una pata Pero entra entra al clan que yo lo abri Ya lo abriste Vamos Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora Y matadora Y donde carajo esta mi screenshot Vamos a ver Si 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 ¿En donde lo enviaste al play? A Messenger Anda parcarado Para mío que todavía no ha bregado el play Ok, son los lugares Supuestamente Y en el número 6 Era donde estaba ahorita Entonces estoy buscando en el número 7 Que se supone que sea por orden Que ya se va Pero tampoco está por aquí Y este malecón de danse Impone la marca Y ahí es donde está A ver Ah, espérate Estoy buscando un poco más Al lado, creo que déjame ver un poco más para acá Que a veces es que como que Maricón Pero que hostia Yo me cojono ¿De qué carajo tiene la puta Tiene este cabrón? ¿De qué carajo tiene la puta Un poco más? ¿De qué carajo tiene la puta ¿Qué hay? ¿Qué hay? No Por aquí no veo la puta esa a mi parcarazas Ya te que se me fue tu marca ahora Este lobby lo tenía que hacer como el de Como el de ARC Que uno puede escribir Se sabe que tiene un chat para el lobby Uh-huh Para escribirle ahora mismo ¿Dónde está la puta ahí? Que la gran puta me pillen No sé si alguien me contestaba No sé si alguien le va a ir No sé si alguien le va a ir No sé si alguien le va a ir Va yendo para arriba a ver Porque para ahí arriba ella se dispone A para tambi No se voy alerse Voy a marcar Ah, tengo que mirar Voy pa' allá, voy pa' allá Qué bien puta es la cabrona esa Cierre 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 El cuento fue que Dante dijo que ponía el 875, ¿verdad? Si ¿Dónde está la puta? ¿Dónde conseguimos la... ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuento? ¿Dónde está el cuento? ¿Dónde está el cuento? ¿Dónde está el cuento? Como para este lado de acá. Vamos a buscar para allá. 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 Me mató, maricón. ¿En serio? Sí, cabrón. ¿En dónde moriste? En las vías del tren. ¿En las vías del tren, mamá? Sí. Ahí hay una... ¿Para dónde habrá cogido? Mira quién está aquí, mira quién está aquí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Uy... ¿En qué? ¿En qué? no 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 perfecto sería bueno vente que aquí hay algo vente mira para atrás hay una colección por aquí carajo marina de de pelle Cinco de ondes Y para que había visto algo más de colección Y una cabaña Para el otro lado Si Donde había disponido hace, después que te mató el cobre ¿Para arriba? Si, ahí mismo en esa área A ver si está Este para acá Esta casa se ve bien limpia Y con la casa más nueva que he visto aquí ¿Dónde está el Cougar? ¿Dónde está el Cougar? A ver si eres legendario No, no era legendario No, pero escuché uno por ahí ahora Y se escuchó bien duro Y casi siempre creo que se escuchan bien ¡Qué hostia, puñeta! ¿Qué pasó, maricón? ¿Estos caballos son brutos? ¿Qué puñeta le pasa? Esta casa es la más jara que he visto aquí, maricón Renueva Renueva la cabrona Ahí ya le metí un tiro al puto gato este Mira Una tarjeta, maricón Ace of Coug Tarot, Cali Yo estoy chequeando todos los trozos ahora que... El cabetero tiene cabetas por todos lados No, me viene un carajo adentro Estoy pa allá ahora, amigo Esto es un pavo, puñeta Eso no parece un cabrón pavo Eso parece un chupacabra o algo así Eso parece un chupacabra o algo así ¿Qué pasa? 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 anda cabrón me salió donde donde ahora a mí me está saliendo otro cúgar más atrás de mi maricón a mí no me había salido nadie qué malo que jodido jara quieta yo que disparación ahorita a mí no me había salido un poco para ellos un poco para ellos un poco para ellos aquí está estamos en uno de los cuartos maricón yo pensé que eran gente maricón que cabía aquí de verdad un cabrón en serio y al lado, al lado me salió un cabrón maricón con machete me metió como tres machetadas como no morí no sé ¿cuál es este? el uno de copa si, por eso maricón yo vine aquí vine aquí porque la luz me llamó la atención ese cabinete esta casa se ve bien jara ah, voy ahora, eso no lo vi ah, yo vi uno en el ah, una foto para el corillo espérate no me deja sacarme una foto en el espejo en el espejo maricón que no selfie, sí, dale, salte con la pistola espérate ya la tengo, ya la tengo no está mucho que no me veo ahí pero no, deja verse ah, maricón deja ver acá atrás aquí sí que me deja sacar la vincada pero no se me ve no se me ve nada él no me enseña a mí ni como se, ni nada maricón al menos que la tengas que sacarla así de espalda ves, de frente a la ahí dale pepo, vamos para el selfie otra vez es que pararte ah, no, si te me mete ahí ah, no me deja espérate, ahí me salió esto yo no lo había chequeado creo sí, yo había chequeado todo esto por aquí hay algo más, puñeta o serán los putos cuerpos yo no me había metido para acá todavía tampoco, yo creo o si acaso había venido una vez déjame déjame llamar la cajeta para meterle esta pierda ahí adentro no sé si es una, dos, tres, cuatro estrellas esto no es ni un mozo es un velado yo no sé ni qué carajero no es esto, bebo no es esto, bebo se mataron los caballos se mataron los caballos que casi ni lo he usado que casi ni un caballo tan grande y se murió de por chocar con un caballito y se mataron los caballos te mataron los caballos ahi va ahi va la persona monta marecon no no pa solo un caballo pero es que eso fue de alguien que se fue del juego o algo asi macho yo estoy loco que llegue hardware mira una otra estrella pepo ah se me escapo el cabrón de nada ahi estaba ahi mismo te caí te caí ¿Qué es eso? Deja que me paguen que yo voy a reventar todos estos controles pa'l carajo No los revienten para las baterías, son reusables Era por una cuestita maricón entre uno de los dividendos de las ciudades A ver si se me ha quedado afuera Por aquí creo que sale también Si no, no sé dónde más va a salir la puta porque Es capaz que está para allá para el desierto o algo así Ya me están siguiendo los cuales, hija, porra, que me he quedado En serio, estás afogada por ahí, carico No quita el waypoint, maricón Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor La choyerera, está bien asustado, marica Que no fuera a tener el Season Pass sin terminar. Sí, lo había terminado. Yo le dije, papi bendito, sí. No has terminado, no te preocupes, yo te lo juego. Y él, ajá, sí, como si te va a molestar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a la isla, al pueblo de Los Limones. Los Limoneses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién carajo va a poder buscar en esta puta página así, con tanta mierda? Esta página es una mierda lo que es. Perdón, 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 perdón. No sé, me voy a tirar ya. Me voy a lavar el culo, yo no consigo. A veces aparece la marca por ahí. Sí, porque a la vez que tú la consigues, pues se te queda marcar dónde estás. Pero hasta que uno no la consiga, no te dejan la manta más. No, 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 no. Qué madre, guana. A ver, estoy explotando, vete, ve a lavar a la orina. Lo voy a tirar ya. Vamos a ir a un baño ahí, percada. Yo voy a llevar este pelas a la ciudad ahí. Quiero... Me voy a correr lo que está activo, a por lo menos quitarle la... La Picane. Acá hay alguien, espero que no te pongan pendejo. Sigue por el caminito por allá. Y acá hay otro. Tengo que ver en qué preguntarle a este maricón En qué páginas que él los busca Porque el cabrón pone las colecciones Y las conseguimos rápido Dejame llamar al campamento Ah, maricón, en serio Me aventí cerca de él Porque iba para allá Pero llámalo para allá cerca Ah, pero está cerca, está cerca de ti Y por eso De ti también es pendiente de todo Esos dos cabrones que están ahí No, no, no Ahora, me voy a trabajar, no sé. Madre con, ¿cumbramos mañana o ahorita? Para tirar, para descansar ya, dale papá, a la broma bonita. ¡Anda pa'l carajo!